Locatarios de la Plaza de la Tecnología exigían fuera cerrada las instalaciones y se les congelen sus pagos de renta, donde señalan que están dispuestos a dejar de trabajar por el foco de infección que se ha generado, ya que temen por la salud de ellos mismos, así como de sus clientes y empleados. Señaló Roberto Domínguez, locatario, que son más de 600 los afectados, más los empleados y la gente que los visita se acumulan alrededor de mil personas diarias y dentro de la plaza no se están siguiendo los protocolos de seguridad e higiene que están establecidos por la Secretaría de Salud. También dijo que el flujo de gente ha disminuido en el mercado, donde sus ventas llegan a ser hasta de 300 pesos diarios, donde no se les alcanza a pagar a los empleados ni mucho menos la renta, que van desde los 5 mil pesos hasta los 15 y 20 mil, indicó el afectado. También señaló que no conocen a los dueños de la plaza de la tecnología, por lo que se sienten desesperados al no saber qué hacer, pues indican que la administradora no quiere dialogar y solo les está ofreciendo el 20% en rentas, por lo que no significa nada, ya que se mantiene un contrato forzoso de un año. También dijo Roberto Domínguez que es algo que se está viviendo a nivel mundial esta contingencia y le piden apoyo al gobierno estatal y municipal, así como protección civil, Secretaría de Salud y Salubridad a que les puedan ayudar. Señaló que este es un plan de contingencia y la Secretaría de Salud no ha tomado las medidas de seguridad e higiene en la plaza, solo puso el gel antibacterial en la entrada, señaló el afectado. Para Cuadrati Noticias, Fernando López.